¿Qué es la División de Educación? El proceso de inspección enfocado a los siguientes aspectos, enfocado a cumplimiento estricto del protocolo de seguridad diseñado por la institución educativa, cumplimiento de las orientaciones pedagógicas que están en el marco de la adenda del PEI y el proceso de evaluación. El siguiente aspecto que estamos haciendo revisión es la atención de los estudiantes que no vienen en presencialidad y los estudiantes que sí están siendo atendidos de manera de presencialidad, de tal manera que los aprendizajes que reciben en ambas modalidades no se vea impedido o no se vea atascado en su proceso evolutivo, sino que a la vez, a la par, tanto el estudiante que se encuentra a distancia o en casa y el estudiante que está asistiendo en presencialidad reciban la misma cantidad de contenido y sus aprendizajes sean equivalentes. Y por otro enfoque que estamos haciendo nuestra inspección consiste en revisar esos puntos de contagio, esos puntos de aglomeración y esas áreas comunes que tiene la institución educativa para evitar esas aglomeraciones, tanto de la comunidad educativa, pertenecientes, docentes y estudiantes, como de estas personas externas que asisten en esta institución. Es muy importante resaltar que la institución en este momento tiene una obra. Esa obra es del pie que se proyecta terminar en el mes de octubre. Una vez realizado este recorrido, tanto la personería municipal hizo una serie de inquietudes y cuestionamientos, se las planteó al señor rector, al comité de alternancia institucional, y a su vez la secretaria local de salud también hizo unas observaciones al proceso que observamos en esta institución, donde actualmente se está atendiendo estudiantes en una jornada de seis horas académicas. En ese sentido, haremos las recomendaciones respectivas en una reunión con los tres componentes de esta visita, donde revisaremos nuestros enfoques y por supuesto levantaremos un informe técnico que irá directamente tanto al rector, consejo directivo y su comité de alternancia institucional para generar los procesos de mejora y la subsanación de fallas. El día de hoy estuvimos presentes aquí en instalaciones de la institución con el fin de verificar el cumplimiento y la implementación de los protocolos de bioseguridad en el momento o en la alternancia que se va a utilizar aquí en la institución educativa. Por parte de la personería municipal, lo que consistió fue en verificar cada una de esas pautas desde el momento del ingreso del estudiante, el ingreso a las instalaciones del aula educativa y el momento que sale de la institución educativa. Bueno, desde la personería municipal es trabajar de manera articulada con la Secretaría de Educación, con la misma institución educativa a nivel municipal, con el fin de que cada punto, cada plan de mejora que se realice en cada institución se cumpla, con el fin de que los estudiantes reciban esa educación con los protocolos de bioseguridad acorde a la necesidad. Estaba esperando esta visita en una reunión de rectores que veo hace 15 días, se ha hablado de que iban a efectuarla. Hoy se llevó a cabo, según lo que nos dice la Secretaría de Educación Municipal en la División de Educación a través de Gilder Fánchez y también Juan de Salud y el personero doctor Fausto Tellez. En general, si les presento toda la documentación, hicieron un recorrido, estuvieron de acuerdo en algunas cosas y me dicen que hay unas observaciones en otras, las cuales efectivamente se van a tener en cuenta y ejecutarlas de una manera adecuada para lograr un mejoramiento de la institución. Gracias por ver el video.